Pebecita, vuelve con el amor de tu vida. ¡Sí, mami! Bienvenidos a Internacional News. Dale like a este video. El artista puertorriqueño Anuel AA sigue detrás de la bichota Karol G, a pesar de que Karol G lo está ignorando. Durante las últimas semanas, el reconocido cantante Anuel ha protagonizado múltiples polémicas por las declaraciones que ha hecho sobre su expareja sentimental Karol G y también sobre el cantante Paisa Ferso. Recientemente, el intérprete de Más Rica que Ayer volvió a dividir opiniones al pedirle disculpas públicas a La bichota también deja claro que odia a Ferso. En las imágenes y videos, que ya son virales en las plataformas digitales, se puede ver el momento exacto en el que el intérprete se acerca a sus fanáticos en medio de un concierto y toma el cartel que sostiene uno de ellos y en el que se puede leer el siguiente mensaje. Bebecita vuelve con el amor de tu vida, rodeado de varias fotografías icónicas de la pareja que llegaron a ser. ¡Ferso! Sabes que odio a tu novio, no puedes obligarme a quererlo, mami, tú sabes que yo lo odio, y yo sé que tú te tienes que reírme escondida cuando tú vides portarme, o sea que no sé, bandolero, bandido, ya que hemos estado cantando tan... recuérdame esa cabeza. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba batido! ¿Regana está aquí? ¡Regana! Sí, bebecita, vuelve con el amor de tu hija. Sí, mami, eso. Los fanáticos míos saben, baby, que yo te amo. Yo no se los tengo ni de decir eso. Eso se ve. Tú tienes que ganar con el tipo de eso. Yo no tengo nada, en verdad. Pero no me hagan ponerme esta peluquita y cantar secreto y culpable porque no está cariño al suelo. No, no, no. Ahora vengo, me hagan. Lo voy a pensar y tomo, como ahora no está el caso secreto todavía ni culpable. Lo voy a pensar, mantengo esta peluquita por ahí, Luis.